Tiempo del horóscopo personal, así que no se mueva nadie, que después que termine el horóscopo voy a mencionar a toda la gente que me llamaron para personalizar su horóscopo personal. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy martes 9, grábanme Cris primero. Ok, así es que horóscopo personal de hoy martes 2023, Aries, del 20 de marzo al 18 de abril. Todo tu corazón se volcará hacia tu familia, lo que tenga que ver con las leyes, los abogados, los viajes al extranjero y algo de un amor imposible podría estar muy cerca de ti. Y contacto con alguien que está en el extranjero, llámalo, búscalo, estás ahora mejor aspectada, pero piensa bien las cosas, no te precipites. Considera con detenimiento las opciones que tú tienes en el amor. Los números de la suerte son el 75, el 16 y el 33. Vámonos inmediatamente con Tauro en el día de hoy, 19 de abril al 19 de mayo. Si tú estás de fiesta de cumpleaños, hoy tu signo es Tauro. Felicidades, salud y bendiciones. Tauro, del 19 de abril al 19 de mayo. El ciclo de pruebas y malas decisiones ya acabó. Si estás de fiesta de cumpleaños, felicidades. Hoy, Tauro, estarás sabia, madura, ahora para orientar tu vida correctamente. Dinero llegará a ti de fuentes misteriosas y podrás comprar lo que tú deseas. La buena suerte hoy, día de tu cumpleaños, te persigue y podrás solucionar viejos problemas, sanar enfermedades. Cuídate. Tus números de suerte son el 13, el 4 y el 26. Géminis, del 20 de mayo al 19 de junio. No, es muy posible que estés pensando en iniciar un negocio o mejorar el que tú tienes, cambiar aquello que te quita la energía y lograr milagros en tu mundo económico. Cuídate mucho tu salud, especialmente si estás sobrepeso. Cuida tu piel, tu alma, tu corazón. Mantente en el día de hoy tranquila. Aliméntate correctamente. Ingiere vegetales, frutas, legumbres. Toma mucha agua. Cuídate, Géminis. Tus números de suerte son el 28, el 88 y el 02. Cáncer, 20 de junio al 21 de julio. Se presentan nuevas oportunidades para cambiar el panorama. Estarás hoy en el ojo público. Todo el mundo va a hablar de ti. Mantente callada, reservada y mantén el misterio. Deja que el mundo vaya descubriendo poco a poco tu belleza cáncer. Tus números de suerte son el 18, el 14 y el 10. Leo, 22 de julio al 21 de agosto. Tu familia seguirá ocupando un papel importante en tu vida, pero ya no podrán manipularte como antes. No permitas que nadie se aproveche de ti en nombre del amor. Señor, te alejas de toda adicción. Cuídate mucho. Te quieren traicionar, leoncito. Tus números de suerte son el 7, el 96 y el 74. Virgo, 22 de agosto al 22 de septiembre. Personas de poder y autoridad te dan ahora la mano y la orientación que tú necesitas para salir adelante. Aunque te ataque la competencia, nadie puede contigo, nadie puede destruirte. Tu carácter te lo pones por lo más alto. Te dulcifica y te pones en afinidad con el mundo que te ha tocado vivir. Tus números de suerte, Virgo, son el 12, el 17 y el 8. Vámonos inmediatamente con Libra. Atención toda la gente de Libra, 22 de septiembre al 22 de octubre. Aprende a distinguir quién es quién y aplica las lecciones aprendidas con anterioridad, basada en frustraciones, en decepciones, ya que así evitarás que repita los mismos errores. Aléjate de personas chismosas, erráticas, nerviosas. Por fin, aléjate de ellos. Tus números de suerte son el 55, el 9 y el 23, Scorpion. 23 de octubre al 20 de noviembre. Sales de achaques, de malestares que te tenían muy preocupada. Habrá un total y una trotal transformación de tu cuerpo y de tu imagen pública. Estarás desde hoy mejor acompañada en tus lides sentimentales. Una persona de diferente edad pondrá fuego en tu corazón, Scorpion. Tus números de suerte son el 8, el 36 y el 98, Sagitario. 21 de noviembre al 20 de diciembre. Labora cuidadosamente en el campo del amor, la tranquilidad, la paz. No confíes en quien más te sonríe. No demuestre tus cartas ante quien no es de confiar. Te impones ahora por tu innegable talento y vencerá con tu buen corazón a enemigos gratuitos. Tus números de suerte, atención, toda la gente de Sagitario, son el 75, el 05 y el 25. Capricornio, 21 de diciembre al 18 de enero. Todo lo que has sufrido te será recompensado. Con creces las oraciones y las buenas intenciones. De lo tanto, seres que te aman, te servirán de mucho en estos momentos. Tú tienes excelentes amigos y podrás depender de ello para levantarte y lograr aparentes imposibles. En el amor te esperan gratas sorpresas. Tus números de suerte son el 24, el 94 y el 19. Acuario, 19 de enero al 17 de febrero. Las conquistas sentimentales te darán sabor, color a tu existencia. Te van a criticar, pero tú te vas a reír de todos. Seguirás tu propio código y no te atacarán. Recuérdalo bien. Deja a las personas chismosas, nerviosas, que quieren llevar tu vida y no pueden con la de ello. Tus números de suerte son el 3, el 93 y el 15. Pisces, 18 de febrero al 19 de marzo. Haz un inventario de las cosas que te impiden progresar, que te impiden estudiar y desarrollarte. Toma conciencia de lo que te atrasa. Elimínalo de tu vida. Todo lo que te atrasa a ti, bótalo. Elimínalo de tu vida. Llegó tu momento para reflexionar en lo que eres y lo que tú quieres de tu vida. Sé maestro de tu vida. Desde hoy busca la paz, la tranquilidad y el amor. Tus números de suerte son el 92, el 19 y el 100. Señores, vámonos con un poquito de Melvin Cesarín que me pidieron en la parte final del gobierno de tu amigo Canalda. Recuerde que el que quiera escuchar el horóscopo completo, que entre a mi canal de YouTube, Canalda HD. Canalda HD. Ahí estará el horóscopo personal. Mi canal es el Canal 26. Exclusivamente estoy en el Canal 26 de Mau Cablevisión. ¿Cómo usted me puede ver en el Canal 26? Si vive en cualquier parte del mundo, Canalda HD, Canalda, una H y una D.com, Canalda HD.com. Hasta mañana. Si Dios quiere, despide Melvin Cesarín, el cuquito.